Muy buen triunfo para el Deportivo Morón, que derrotó a Arsenal 4 a 2. Sin embargo, el primer gol lo hizo a los 20 del primer tiempo, Hugo Rosso. Con este cabezazo, por elevación, superó a Luna. 1 a 0 para los viaductos, que no conocían la derrota desde la llegada de José María Bianco. En este 98, a la dirección técnica del equipo. Pero Morón en el segundo tiempo, con una producción fenomenal de Leonardo Berón, consiguió el empate al minuto. Y después de estar en desventaja nuevamente desde los 10, con este gol de Darío Espino al cabo de una gran jugada colectiva de Arsenal. Va a recuperarse el gallo y va a ganar un partido fundamental para salvarse el descenso. Arsenal tenía todo asegurado, jugaba con tranquilidad, ganaba, pero... Empató Martín Méndez. El tiro penal a los 11 minutos y después, otra vez Verón. El héroe en la tarde para el equipo de Victorino Vega va a marcar. Primero a los 23 minutos después de una jugada hermosa. En combinación, por parte de los integrantes del equipo local, define muy bien a colocar a donde no podía llegar el arquero Pinsuña. Y a los 44 minutos de contragolpe, cuando ya su público festejaba, cerró la cuenta para hacer que el canto de victoria sea también un canto de esperanza que se escucha bien fuerte en el oeste. Vamos al empate de... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.